Análisis en clave de inteligencia económica del viaje con empresarios seleccionados del presidente del gobierno de España a China. En un momento en el que las relaciones entre la Unión Europea y China pasan por extraordinarias tensiones comerciales. Y en particular después de las últimas investigaciones y decisiones adoptadas por la Unión Europea para introducir aranceles, por ejemplo, a la importación de vehículos eléctricos chinos. Pues precisamente parece este uno de los focos de interés que lleva el presidente del gobierno de España. Vamos a intentar preguntarnos hasta qué punto es una oportunidad o lo contrario porque va entre los empresarios que le acompañan a Sánchez a China, los que están programados que le acompañan, el presidente de Sernauto y de Gestamp, Francisco Rivera, también el de Antolin, fabricantes de componentes de automóviles. Probablemente esté buscando también inversiones de empresas fabricantes chinas en España, ahora que están buscando los chinos precisamente lugares de introducción en zonas donde tienen dificultades de acceso de sus productos. Aunque también hay más empresas que le van a acompañar del lado financiero, representantes del BVA, del energético Cepsa, en ese ámbito también del petróleo, la ingeniería técnica reunidas. Estamos en directo en Capital Radio. Damos la bienvenida a don Mario Esteban, es investigador principal del Real Instituto del Cano y director, ahí dirige el Centro de Estudios de Asia Oriental. Don Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Porque recordemos que el presidente del gobierno de España no es precisamente el primero y el último de los presidentes de gobiernos de Europa que están haciendo viajes a China en un momento especialmente delicado, ¿no? Entre las relaciones entre China y la Unión Europea. Viéndolo en grande, ¿cuál es el margen de movimiento que tiene cada uno de los países de la Unión Europea respecto a la política que establece la Unión Europea con China en clave económica y comercial? Bueno, la cuestión es que estos países son los que, a su vez, deciden en gran parte las líneas generales de esa política. Es decir, hay una interdependencia entre los Estados miembros y las instituciones europeas. Entonces, en ese sentido, es un juego, digamos, bidireccional. Por ejemplo, pues ahora en octubre hay que decidir la comisión si van a votar o no a favor o en contra de nuevos aranceles, imponer aranceles definitivamente a las impulsiones de coches eléctricos chinos. Y ahí, pues, los Estados nacionales tienen un papel fundamental. Entonces, digamos que en ese sentido es una cuestión, bueno, pues un poco bidireccional. Siendo realistas y enfocando, por ejemplo, uno de los sectores estratégicos de alto interés ahora, la fabricación de vehículos y de vehículos eléctricos, por lo que parece que se están peleando muchos países para que se instalen grandes fábricas en ellos. ¿Sería, podría ser, una de las intenciones del presidente del gobierno de España, traer capital chino para instalar fábrica de vehículos eléctricos en España? Bueno, de hecho, ya hay capital chino, digamos, comprometido en este sentido en España, ¿no? Una fábrica de baterías en Extremadura, la inversión en la antigua planta de Elisa en la zona franca de Barcelona. O sea, que la idea es ahondar un poco más en este sentido, ¿no? ¿Dónde podría haber otras oportunidades de interés estratégico para España en esta clave de inversión, don Mario? Bueno, el otro sector también es el de las energías renovables. O sea, aquí la idea un poco en general, lo llaman de fondo, ¿no? Es que tradicionalmente hemos visto a China, claro, como un actor que ha contribuido en parte a la desindustrialización de Europa, en el sentido de que, bueno, pues muchas empresas europeas decidieron deslocalizar actividades productivas en China o prescindir de proveedores europeos, ¿no?, a favor de proveedores chinos, pues que les ofrecían mejor precio, relación calidad-precio, ¿no? ¿Qué sucede ahora? Bueno, pues que China tiene tecnología que también es interesante para Europa y tiene capital para invertir en Europa. Entonces, claro, aquí la visión de fondo es intentar revertir parte de ese proceso, generar nuevas actividades industriales y que en este caso, pues China pueda ser un actor que contribuya, ¿no?, con su tecnología, con su financiación, sus inversiones, ¿no?, a esta reindustrialización. Y ahí, como digo, bueno, pues lo que tiene que ver con la movilidad en el vehículo eléctrico, lo que tiene que ver con energías renovables, energías fotovoltaicas, energías solar, pues China puede ofrecer oportunidades importantes. Luego tiene sus riesgos que si queréis también podemos aumentar. Desde luego que sí. Estaba pensando en cómo ha cambiado, claro, el orden del trabalenguas, de ser considerado China un desindustrializador de países a ser considerado ahora un industrializador en potencia con su capital y con su tecnología. Antes de ver los riesgos, ¿significa esto que hemos dado por perdida la batalla de su mercado? Es decir, que ya aceptamos que las condiciones de apertura que tanto se prometen en China no acaban de cumplirse nunca para las inversiones que hemos venido realizando en el país. No, o sea, lo que sucede es que, claro, no necesariamente un proceso anula al otro, sino que se intenta avanzar de forma paralela en estos diferentes días. Es decir, desde la Comisión Europea y desde los Estados miembros, de manera bastante consistente, pues se le pide a China una mayor apertura en diferentes sectores. De hecho, por ejemplo, para España, o para el sector, digamos, productivo español, esto es especialmente crítico porque muchos de esos sectores son sectores del sector secreticio, valga la redundancia, los financieros, comunicaciones, en los que España tiene particular significación. Entonces, bueno, eso va por un lado, sus intentos, no solo de aperturas, sino también de cambio general de las reglas del juego, porque luego las empresas europeas que se asientan en China no están sometidas al mismo contexto, digamos, que las empresas locales. El tratamiento es distinto y, bueno, pues esto también genera dificultades, genera una competencia, digamos, desleal en cierto sentido. Y eso avanza por un lado, y por otro lado, pues avanza también el intentar atraer inversiones chinas en aquellos sectores, en aquellas áreas en las que se entienda que pueden resultar positivas para el desarrollo, en este caso, de España. Hablemos ahora de esos riesgos, porque claro, ahí hay un amplio abanico de riesgos que van desde los muy altos, cuando se cita esa palabra de la que ahora tanto se habla, riesgos para la seguridad nacional. No esperamos de vista que seguimos cerrando en el paso a empresas como Huawei, muchísimas de sus productos, por ejemplo, de redes de telecomunicaciones, a otros, ¿no? A eso nos referimos. Sí, es decir, yo creo que, por dar un poquito de contexto, ¿no? Claro, hemos vivido hasta, bueno, pues hasta la pandemia, ¿no? La COVID-19, hasta la guerra de Ucrania, en un mundo en que claramente hay una apuesta fuerte por la globalización, en el que, bueno, pues la búsqueda, ¿no? Si queremos, de la eficiencia económica, ¿no? Pues será básicamente el criterio fundamental a la hora de decidir, ¿no? Cómo se desarrollaban los procesos productivos, los procesos comerciales, etcétera. Y, bueno, pues debido a shocks como el de la pandemia, ¿no? La guerra de Ucrania, pero se hemos dado cuenta, claro, que no puede ser el único criterio, ¿no? Esa eficiencia económica no puede ser el único criterio a la hora de tomar este tipo de decisiones productivas. Y claro, ahora estamos en una espiral un poco contraria, ¿no? O sea, de enfatizar, de poner el foco en los riesgos que tiene una excesiva dependencia, ¿no? De actores externos. Y, por poner un ejemplo, para que entendamos que esto va mucho más allá de China, luego poner el foco en China. Pero, vamos, ahora hay también en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Una operación en vistas de una empresa japonesa que quiere comprar una gran acelera americana y Biden va a vetar esta operación, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto general, incluso países, se digo, ¿no? Como Japón y Estados Unidos, que sabemos, ¿no? Con la relación de seguridad que tienen, ¿no? La dependencia que tiene Japón de Estados Unidos en este campo, incluso ahí, vemos estas cuestiones. O lo hemos visto con Talgo, ¿no? Una empresa, ¿no? Un garante con ramificaciones con Rusia, pues en España, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si estamos en ese contexto, pues claro, depender excesivamente de un país como China, que es un país que geopolíticamente, pues evidentemente no está alineado con España, y de la Unión Europea hay unas tensiones muy significativas con China, ¿no? Debido a la posición de China, su relación con Rusia, ¿no? Esencialmente, y la posición de China en la guerra de Ucrania, pues claro, una dependencia, una sobredependencia, ¿no? De China en sectores, como pudiesen ser el vehículo eléctrico, o podrían ser, ¿no? Pues las energías renovables, son sectores estratégicos, pues claro, podría tener unas implicaciones negativas, ¿no? Lo digo, de manera muy clara, se vio con el gas ruso, ¿no? Al hilo de la guerra de Ucrania, lo que no queremos ahora es reproducir ese mismo patrón de dependencia, pues por ejemplo, con el vehículo eléctrico con China, ¿no? Los paneles solares, etcétera. Este análisis es muy interesante para comprender en qué punto estamos. Don Mario Esteban, investigador principal del Real Instituto del Cano y director del Centro de Estudios de Asia Oriental. Gracias por compartirlo en Capital Radio y buen viernes. Gracias a vosotros. Buen día.